Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En la Ciudad de México, policías detuvieron a un presunto profanador de tumbas a quien captaron desenterrando osamentas en un panteón de Iztapalapa. Afirmó que atendía a un pedido hecho por santeros, quienes acordaron darle 5 mil pesos por el trabajo. También en la Ciudad de México se inauguró la estación Santa Fe del tren Interurbano México-Toluca. Con esta ya son cinco las paradas activas. Las últimas dos, Observatorio y Vasco de Quiroga, están planeadas para operar en diciembre. Y usuarios en redes sociales denuncian que en Chiapas personas con uniformes falsos operan retenes carreteros. Esto sería consecuencia de la disputa territorial de dos cárteles, misma que el gobernador Rutilio Escandón no ha atendido según varias organizaciones. Y hoy inició el pago de las pensiones del Bienestar correspondiente a septiembre y octubre. La entrega de este apoyo será hasta el 21 de septiembre.